El Poder Judicial de Nicaragua informó que se está implementando el mecanismo de trámites de causas penales en línea, lo cual permitirá una mayor agilización en la remisión de las faltas penales de cada distrito policial hacia los juzgados. Funcionarios del Poder Judicial indicaron que una vez se consignen las causas en la bandeja de entrada de Ordice, se distribuirán los asuntos de forma aleatoria entre los distintos juzgados locales penales. Explican que esta digitalización reducirá el tiempo de atención de las causas remitidas desde las ocho estaciones policiales de la capital. La legislación nicaragüense clasifica las causas penales como hechos punibles castigados con penas leves, por ejemplo, la privación del derecho a conducir vehículos, derecho a la tenencia y portación de armas y residir en determinado lugar, las agresiones contra las personas, agresiones multitudinarias, disparos con arma de fuego, desobediencia a la autoridad, escándalo público, asedio, cruce temerario en la vía, daños menores, pintas, arrojar basura, entre otras, son más causas contempladas en la ley. El procedimiento establece que una vez remitida la causa al despacho judicial, se valora y se determina si es admisible o no y se convoca a audiencia, luego se notifica a las partes. Marcos Medina, Noticias 12.